¡Yey! Muy buenas noches chavales y aquí estamos en un nuevo vídeo Y esta vez estamos aquí con el Pokémon Masters Y no lo estoy tocando yo, está pregrabado esto de hace un día, bueno en mi caso un día Cuando veáis este vídeo solamente ya haría dos Y nada, ¿por qué estoy subiendo esto? Porque como veis en el título hemos tirado un poco más en el banner en busca de otros cinco estrellas Porque básicamente me salieron bastantes cuadernos de esos para poder llegar al nivel 100 Y pues ¿por qué no? Antes que subir a los que tengo, que tengo al ser Perior Bueno, a los que son que te dan de la historia de cinco estrellas Más dos Clubs, porque el Pidgeot ya lo tengo al nivel 100 Vamos a buscar uno más, a ver si hay suerte Si no, pues se lo voy a ser Perior y dos Clubs y hay que tomar por culo Y como veis empezamos con un Gengar de cuatro estrellas que no está nada mal Es un poco putada que sea de cuatro un Gengar Pero, oye, buen Pokémon Que me lo voy a guardar Eh, nada, también este vídeo es un poco Voy a informar un poco de lo que va a pasar ahora en el canal No es nada serio ni nada por el estilo Porque básicamente también creo que os centréis en que he tirado un poco más en el Pokémon Master Y que, debido a esto también Voy a seguir subiendo Pokémon Master porque de momento me está molando A ver si le siguen poniendo un poco de cariño a este juego Y nada, voy a decir que simplemente como veis estoy de vuelta a lo que es mi piso Y, nada, de vuelta a la rutina, estoy en la uni Ya he empezado y, nada, seguramente este año se vengan otra vez más directos En horarios más de tarde, noche A ver si puedo Y, bueno, informar eso Que vais a tener directos jugando con subs o lo que sea De Captain Chubasa y de cualquier juego Porque ahora pasamos a otro punto Que es que debido a que he trabajado en verano y todo eso He ganado dinero, necesitaba otro PC Me he comprado un PC por piezas Muy ricolino Así que ahora voy a poder jugar todo tipo de juegos Que, a ver si puedo meter en el canal y os gusta Y, otra cosa es La serie de Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del, no, el equipo de rescate azul La voy a seguir subiendo De tanto en tanto En cuanto me, en cuanto no haya demasiado contenido de Pokémon Masters O Captain Chubasa Pues ahí habrá el relleno de la serie Que yo, ya me la he pasado Y eso es lo que quiero informaros Yo me la he pasado Y creo que he hecho como uno o dos capítulos más de eso Dando a entender aún que la voy a seguir Porque hay voces Detrás de lo que es la historia principal No creo que la siga Si la sigo después de eso Pues lo voy a hacer y ya está, sin problemas Pero ya os voy informando desde aquí Que la voy a dejar ahí parada Y en ese episodio Pero como veis, ojo Está saliendo el 5 estrellas Este Que, bueno, es la buena tirada Digo, esto es un 5 estrellas Por cojones Y va a ser un Ahí veis Un puto dooday Nos ha salido De puta madre Porque es bastante bueno Es atacante físico, creo Y me viene muy bien un atacante físico Porque de especial ya tenía demasiados y físico ninguno Así que muy guay Un 5 estrellas que me mola Es un Inicial Así que de puta madre Me he quedado con 1380 bolas Tampoco quería tirar todo De hecho Esta iba a ser mi última single Y si no me salía nada Pues lo iba a mandar a tomar por culo Y nada, pues eso Informar estas cositas He tirado aquí Para subir de nivel Lo que decía en el video anterior Si queréis que os haga tutoriales de este juego De mecánicas y demás Ponedmelo en los comentarios Porque ya he pillado bastante Todas las funciones del juego Así que os podría Dar unos tips O algo Aunque yo también sigo aprendiendo del juego Y ir compartiendo todas las ideas Ya estoy de vuelta a la rutina Vais a tener directos Pues cuando pueda Y cuando me apetezca Pero Van a venir directos Con un PC pepino Que por eso también Puede que me tarde un poco En subir otro tipo de videos Porque voy a tener que configurar Todas las mierdas En el PC nuevo Y eso tarda un poco Y se tiene que Uno acostumbrar A las nuevas máquinas Y nada Esto es todo por este video Un poco relleno Pero Ya que tiré Lo grabé Y digo Pues lo voy a aprovechar Y nada Espero que os haya encantado este video Si no, si no, dadle Un mega like Y nos vemos En el próximo Adiós Adiós